Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel, el Tornamesa y esta vez tenemos novedades en torno a Durant Jones and the Indications y su vinilo Private Space Con un álbum inspirado netamente en el sol, jazz y la música disco Los Durant Jones and the Indications lanzaron su segundo álbum que era bailar a más de una persona Nos referimos al vinilo en edición púrpura Private Space bajo el sello de Dead Oceans Lo que más llama la atención es que el disco no es un clásico del montón sino que es un amalgama pegado listo para sacarte del aburrimiento en este tiempo donde las discotecas siguen cerradas, los conciertos se desarrollan muy poco o el espectáculo a campo abierto aún es esquivo para algunas personas El quinteto que vio como nacimiento la Universidad de Indiana tuvo como temas para este tercer álbum inspirados en Nina Simon, Barry White y toda esa onda funky de los 60 y los 70 Los Durant Jones reflexionan sobre que la música se vive en todas las épocas y no en un solo año En este disco los escuchamos mucho más sueltos y desinimidos mejorando incluso esos falsetes propios de Bee Gees Entre los sencillos lanzados destacan Witcher destacada por una larga sesión de karaoke con los amigos en una cabina llena de multicolores El ritmo es groove fresco con el que vas a mover los pies ni bien lo escuches Me hizo recordar la primera vez que escuché un poco a esa onda que eran los Scissor Sisters en su primer álbum También la potente balada Love Will Work It Out con unos violines que endulzan el oído incluyendo una batería y bajos bastante uniformes acompañados por una suave voz que te envuelve en un panorama psicodélico incluso trasladadote a una de esas películas de Casino Royale del 007 Finalmente tenemos The Way That I Do ese funky nuevamente con falsetes listos para visualizar el despliegue de dos veteranos que van a una pista de baile tras revivir prácticamente el ritmo con el cual crecieron Conformado por Duran Jones, Aaron Fraser, Blake Rain, Steve Akonsky y Michael Montgomery Algunos que ya tienen una trayectoria consolida en solitario sorprenden radicalmente al unirse muy al estilo de Free Nationals de Anderson Paak donde Anderson Paak es la cabeza pero que también deja que su grupo se divierta un poco para crear cosas maravillosas como estas Bien, aquí tenemos el vinilo de los Duran Jones and the Indications que viene con los sencillos Love Will Work It Out y Witcher en una edición púrpura que la verdad te va a sorprender al momento de que abramos el vinilo Este además viene en la parte trasera listado de las canciones en color amarillo encendido así como cada uno de las personas que colaboró en este álbum tanto en la producción como en los instrumentos y en los vocals o los back vocals El vinilo viene bajo el sello de Dead Ocean y ahora sí vamos a abrirlo Y listo, al parecer lo que vendría a ser la cubierta estaba un poquito sustia y no se veía bien todo el detalle de la fotografía principal que viene con una serie de luces bastante psicodélicas y pues en la caja lo único que encontramos es la tarjetita de descarga en caso quieras pasar todas tus canciones a MP3 y aquí está el vinilo con una serie de fotos en donde se puede apreciar a la banda prácticamente grabando el vinilo o en este caso el disco vemos flauta, batería y además una colección de vinilos junto al piano que la verdad dan ganas de ver qué cosa hay allí y el vinilo como había mencionado es color púrpura pero viene con una especie de pintado que le da un detalle bastante bonito muy similar a salido del mar encontramos también la pegatina de color negro y las letras encendidas en color amarillo que dicen Durant Jones, The Indications, Private Space el número que tiene que reproducirse el vinilo y además el listado de las canciones en conjunto con cada una de la duración de los temas bien, eso es todo lo que trae el vinilo de Durant Jones and The Indications, Private Space y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos asimismo no dudes en buscarme en Facebook como El Tornamesa hasta la próxima